¿Cómo se puede hacer el programa a realizar? Bueno, es fundamental este tipo de encuentro en el territorio donde se pueda explayar sobre el programa a realizar y que desde el territorio se pueda hacer un acompañamiento para que todo este tipo de emprendimientos se lleven a cabo con éxito. ¿Conseja el Challenge? Sí, bueno, en primer lugar agradecer al licenciado Mauro Cacela por llegarse hasta Cañada de Gómez a presentar este programa de crear comunidad emprendedora que hacía falta, si bien hubo siempre programas dedicados y destinados a microemprendedores, micro y no tanto porque este programa también abarca a pequeñas y medianas empresas, venir a explayarse, a explicar todos los requisitos y sobre todo el curso que tienen que hacer para capacitar los microemprendedores porque en programas de distintas entidades nacionales, provinciales, por ahí fallaban un poco lo que era la capacitación y por ahí los emprendedores se encontraban con alguna dificultad a la hora de desarrollarse. El licenciado lo va a desplayar, se va a explicar mejor en la charla, para eso está hoy acá, pero agradecerle y bueno, vemos que hay mucha interés e iniciativa por parte de microemprendedores de la ciudad para poder acceder a estos créditos también. Bien, senador, y además teniendo en cuenta que a veces más allá de los contextos, se sabe que estamos en un contexto un tanto complicado para planificar o para animarse a emprender algo o la continuidad de emprendimiento, a veces más allá del contexto, bueno, contar con herramientas para poder ganarle a ese contexto, más allá cuando digo las herramientas, más allá de lo financiero, digo a veces también es necesario el conocimiento técnico en la desesperación, a veces uno sale a un emprendimiento, pero después se queda con que hay que conocer un montón de secretos. Sí, Mauro, me imagino que lo voy a desarrollar mucho mejor que yo, porque lo mío inclusive es una presunción, pero creo que todo el programa no solamente apunta a la financiación, sino justamente a prevenir este tipo de asuntos, es decir, al prevenir el buen rumbo, el buen criterio para el desarrollo del emprendimiento. Así que por mi parte saludo la actitud de la provincia de desarrollar este programa, que estaba un poco de rengo el Estado en ese sentido, porque se desarrolló, apoyaban o a las microemprendimientos o a las empresas, acá hay como una situación intermedia, y le agradezco a Mauro por estar acá acompañándonos, y obviamente que va a ser el que más va a desplayar sobre el tema. Gracias. 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 Gracias.